Me voy pa'l barrio Toco contento que la vida hoy me sonríe Buscando a alguien que me sirva y garantice Y un mal pico no me la vaya a amargar Voy por la sombra Porque al sol los bomboncitos se derriten Y me gusta retener en la memoria Esos culitos que me dan vueltas como una noria Son de colores como los fuese Como una flore ¿Y qué será el encanto que tiene este barrio? Porque Moratala La luna no se va Hasta que encuentre al pupi El furio está en el coche Comiéndose en la noche Porque Moratala Desde el vacu al bar del Chema Que es la ruina que nos quema Pero da la libertad Su gente es de verdad Sus aferas son sinceras Así es Moratala Así es Moratala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!